¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos de nuevo a este nuevo video y tal vez no sabéis creo que lo mencionamos en un video anterior pero en el principio del año anterior tuvimos una crisis fue horrible y vamos a hablar sobre eso creo que en el principio de todo las cosas son más intensas como descubrimos incluyendo la distancia así que todo fue nuevo para nosotros y en ese momento de repente sucedió un día Tomás me llamó y estaba un poco extraño y luego comenzó a llorar mucho, mucho, mucho no llorando no llorando pero llorando llorando en el modo desesperado llorando no entendí nada y en el principio yo pensé yo pensé yo pensé yo pensé no llorando no llorando no llorando todo llorando todo lo llorando todo fue muy intenso todo fue nuevo para nosotros la distancia el amor todo lo sucedió es un momento de que nuestro cuerpo no puede controlar, creo que es normal así que la persona, ¡pum!, falla, ¿sabes? La realidad se arrasta a tu cara y empiezas a llorar y llorar, pero no por una mala razón pero porque no sabes qué hacer, ¿sabes? Hay muchas informaciones para tu proceso de brain y tienes que apoyarte y tienes que apoyarte y tienes que apoyarte y tienes que apoyarte así que en el primer momento, en el primer día te viene con un impacto en tu relación porque eres súper nervoso pero este te quedó por más de dos días así que en el final eran tres días pero en el primer día era el impacto de que te llora mucho y todo así que casi no hablamos de eso creo que es por eso todo lo que viene lo que pasa es que cuando empezamos la relación yo ya estaba estudiando mi exam y en ese momento estaba en un bubble y estaba muy enfocada en mi exam así que no pensé mucho en la relación yo siempre había visto la buena parte yo no tomé la buena parte no tomé la buena parte así que cuando terminé mi exam lo que estaba en un momento yo tenía mucho tiempo libre que he gastado con él y estaba diciendo ok estamos teniendo una relación yo amo mucho pero no lo es y luego fue el momento en el que realmente me hizo mi cara y me quedé y me quedé y me quedé que vine de la universidad y yo estaba en la cocina con mi mamá porque estaba preparando la comida y yo estaba diciendo ¿qué te pasó? y yo comencé a llorar y fue horrible el hecho de que te conocí mucho a la persona y puedes estar con esa persona porque nunca he oído algo así así que fue algo totalmente horrible y no sé no sé estamos bien aprendimos de eso y en el final nos hizo más fuerte porque el hecho de que tuvimos nuestra primera crisis muy early así que creo que es común en el principio tener ese tipo de crisis porque en el final todo fue bien así que si te dices en esa primera cosa creo que la universidad nunca empezó porque si te dices te pasas por todo y te pasas por todo en el futuro porque en el final los primeros meses son los más importantes en el sentido que es cuando todo va a ser así que si hay cosas que no se dices de la manera correcta va a ser como una caja y en el futuro va a ser más grande y más grande y más grande va a afectar la relación en el final es por eso cuando pasa algo en el tiempo no dices no dices no dices no dices no dices si tienes que luchar en el momento y después es así 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 es así como no dices en el principio pero nunca pasé por eso creo que es bueno que me más fuerte esto fue la 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 like, subscribe to the channel if you are new, we'll see you in the next video, bye!